A nadie tienes que rendir cuentas si no haces mal a nadie Como a nadie tienes que explicar nada Por eso no debes agotarte las vanas tareas de querer convencer y gustar Lo importante es que estés convencido y te guste lo que haces Y si tienes un gran sueño debes estar dispuesto a un gran esfuerzo para concretarlo Porque solo lo grande alcanza lo grande ¿Quién estuvo hoy desde el principio? Solo yo Y solo yo tuve confianza en mí mismo Nadie me ayudó a conseguirlo Nadie fue y me dijo que mis canciones puedan conectarse contigo Una década rimando Una década dejando en evidencias cosas que me están pasando Una década sudando la mano Batallando porque no se menciona el nombre del hip hop en vano Motivado sin motivación Donde mi regalía es escribir una nueva canción Y sigo aquí, dando lo mejor de mí Hasta ese día en que el asma me deje morir Orgulloso de lo que represento De mi talento, de mi habilidad para contar mis cuentos Quizás no me deje sustento Pero estoy contento No tengo espacio para arrepentimiento Así de simple vivo mi vida Tranquilo, sencillo, humilde y sin envidia No se me llenan los ojos con disparate No cojo el turno si no he de cuarto bate Lo que vivo es lo que escribo No rapeo en balde Demasi orgulloso no sirvo para sobre nadie Mis canciones fluyen solas, rompen como olas Las pego con cola y en lo absoluto nadie me controla Ningún pendejo a mí me dice que debo escribir Ninguna compañía escucha el corazón latir Desde el cielo que tiene que decir al mundo La propaganda, los vulgaros, nos tiene moribundos Bastar de celebrar estupideces, los absurdos Navegan a lo oscuro sin visión hacia el futuro Mientras siguen insistiendo en dañar con lo inmaduro Hip hop es nuestro escudo y se llama Polo Duro ¿Qué es la música? La música es un hecho de amor ¿Por qué cantas? Porque estás contento, estás enamorado Lo querés compartir Después puedes dedicar un dinero Puedes ser famoso Puedes pasar desapercibido Eso sí, eso es secundario Uno canta porque estás contento Porque estás enamorado de la vida Aquel respeto no se gana con lo que tienes Aquel respeto te lo ganas por lo que eres Y si lo que posees es lo que eres ¿Qué pasa si algún día se te pierde? Dime tú quién eres ¿Tienes tu opinión propia y eres crítico? ¿O tu compañía te controla como un ventriloquo? La demanda popular es contenido lírico Que refugie y reconforte con un verso bíblico La pobreza no se fue Miseria no se fue ¿Por qué decir que el hip hop regresó si no se fue? La mayoría de ustedes solo buscan beneficio Pero ninguno quiere invertir en sacrificio Hace diez años el inicio del proyecto Llamado Rap Sonora E.K.A. El clan perfecto Versos en concreto Éxito en efecto Y hoy en día es responsable de que haya un movimiento de hip hop En Santo Domingo Sin el egocentrismo que te inculcaron los gringos Menos brillo, más poesía es lo que digo Canciones que podamos identificar contigo Es una isla racista, clasista, elitista, oportunista y gobernada por los brujillistas Y este movimiento brinda una alternativa De frente a quien nos subestima de tercer mundista Esta música es un arma, a mí me despertó Cuando a nadie le importó Su poesía me tocó Colocó ese deseo de superación La motivación de cada día hacerlo mejor No solo en música, en todos los aspectos Haciendo lo correcto, predicando con ejemplo Son trece años de experiencia en el trayecto Ten mucho cuidado cuando hables dentro de mi templo Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida Pero no importa que tan duro lo hagas Importa lo duro que resistas y sigas avanzando Cuanto resistirás y seguirás avanzando Así es como se gana Así es como se gana